Bueno, primero hay que definir rápidamente qué son las glándulas mamarias. Son anexos cutáneos, son consideradas glándulas estesodoríparas modificadas y altamente especializadas. Van a tener un desarrollo dual a partir de, embriológicamente, tienen un desarrollo ectodérmico. La parte glandular se desarrolla a partir del ectodermo. La parte mesenquimatosa proviene del mesodermo, que va a ser el tejido de sostén, que le va a estar dando estructura a ese tejido glandular. El tejido conductivo fibroso y el tejido adiposo se van a desarrollar entonces a partir de ese mesenquima circundante que proviene del mesodermo embriológico. Y las fibras del músculo liso del pezón y del areola se van a diferenciar también de células mesenquimatosas vecinas. Bueno, al nacimiento de las glándulas mamarias, tanto masculinas como femeninas, van a ser completamente idénticas entre sí. A partir de la infancia ya se van a empezar a presentar pequeñas diferencias entre lo que son las masculinas y las femeninas, hasta que finalmente los cambios van a ser más evidentes a partir de la adolescencia. Y entonces la maduración terminal de estas glándulas ocurre por un efecto hormonal, tomando en cuenta que es importante recordar que las glándulas mamarias no terminan de desarrollarse completamente durante la adolescencia hasta la etapa adulta. En realidad, en la maduración completa de estas glándulas se va a dar al momento de llegar al primer embarazo a término. Entonces, aquí tenemos los cambios que se van a presentar en el desarrollo de la glándula mamaria. Entonces, en la etapa de recién nacidos, son completamente idénticas. Durante la niñez, durante la etapa principalmente escolar, ya comienza a haber una pequeña elevación en el caso de las mujeres, mientras que los hombres no van a presentar cambios y a partir de la pubertad van a comenzarse a presentar los cambios más evidentes. Primero va a ser la aparición del botón mamario, que es una pequeña sobrelevación principalmente debido a el pezón y la areola y con una escasa acumulación de tejido subareolar en esa misma región. Y después de esto ya va ocurriendo el crecimiento de las mimas hasta que finalmente llegan a la forma... Este, a la forma adulta. Y bueno, en cuanto a la anatomía normal, pues entonces va a ser el tejido glandular. Este tejido glandular entonces deriva del ectodermo y tenemos tejido mesenquimatoso. Este tejido mesenquimatoso va a estar formando el estroma de la glándula mamaria. Y ambos tejidos son importantes. La parte glandular, porque va a ser directamente la parte funcional de la glándula. Y la parte mesenquimatosa, que va a ser un sostén importante anatómico para ese tejido glandular, que va a estar formando parte de este órgano. Bueno, dentro de este tejido glandular vamos a tener diferentes estructuras que ahorita las vamos a mencionar, que son los asinos, son los lobulillos, son los conductos, porque no tenemos los conductos segmentarios. Y finalmente va el conducto galactóforo. Bueno, en cuanto a la estructura interna, tenemos los asinos, que son estas estructuras. Estas estructuras van a estar formadas por dos capas celulares. Es una capa celular interna que es glandular y una capa externa que está formada por células miepiteliales. Las células miepiteliales son células que tienen tanto características epiteliales como células musculares. Hacia el interior de cada uno de estos asinos se encuentra la luz, que es donde se va a estar derivando la secreción de cada una de estas células glandulares. Y a partir de estas va a salir un conducto. Estos conductos posteriormente se van a ir uniendo, van a ser con fluencia entre sí, para la formación final de un conducto galactóforo, que va a tener esta dilatación que vemos aquí, que se llama xenogalactóforo. Y bueno, entonces aquí estamos viendo cómo microscópicamente se ve esta glándula mamaria. Aquí tenemos los asinos. Estos asinos, entonces, son la parte funcional de la glándula mamaria. Están formados, contienen esos dos tipos celulares que ya se mencionaron. Una capa celular interna, que son las células glandulares, y una capa celular externa, que son las células miepiteliales, que tienen características tanto de células epiteliales como de células musculares. Estos asinos están organizados en grupos. Estos grupos se llaman lobulillos. Entonces, cada lobulillo de la glándula mamaria contiene en su interior varios asinos. Y tenemos dos tipos de estroma. Y es importante diferenciarlos, ya que son diferentes las enfermedades que se van a derivar de cada uno de ellos. El estroma que se localiza dentro de un lobulillo, o sea, que se encuentra entre un asino y otro, es el estroma intralobulillar. Mientras que el estroma que se localiza entre un asino y otro asino, es el estroma interlobulillar. Entonces, son diferentes tipos de estroma. Tienen también diferentes características del tejido. Mientras que en el estroma interlobulillar, predomina un tejido fibroso y adiposo. En el estroma intralobulillar, es un tejido fibroconectivo principalmente. Y bueno, el drenaje linfático, es importante mencionar que entre 75 y 80% del total del drenaje de la glándula mamaria se dirige hacia los ganglios linfáticos axilares. Y por eso es el principal grupo de ganglios linfáticos que se explora y a los cuales se les va a dar tratamiento quirúrgico en los tratamientos del cáncer de la glándula mamaria. Bueno, microscópicamente, lo que ya mencionamos, solamente que aquí hay una forma de esquema. Aquí tenemos las células glandulares, que es la capa interna de los asinos. Y por fuera de estos tenemos a las células miepiteliales. Las células glandulares, entonces, se encargan de la producción de la secreción. Las células miepiteliales que la rodean favorecen la contracción y por lo tanto permiten la salida de la secreción de estas células glandulares. Este es un asino cortado transversalmente. Pero si se corta longitudinalmente, vamos a ver que son las mismas dos capas de células, pero se continúan con un conducto. Entonces, esta luz de cada uno de los asinos se continúa como un conducto. Estos conductillos inicialmente van a ser los alveolares, van a ir haciendo confluencia con los conductos de otros asinos, que además, posteriormente, de cada uno de los, de cada lobulillo va a emerger un solo conducto que contiene todos los conductos de sus propios asinos. Se van a generar de esa manera los conductos segmentarios y finalmente van a tener un conducto galactóforo. Cada una de estas estructuras tiene una muy importante vascularización. Entonces, en este sitio hay una gran cantidad de capilares en donde se puede llevar a cabo este intercambio de nutrientes. Bueno, el pezón y areolas están vestidos con un epitelio plano estratificado, creatinizado. El pezón contiene musculatura lisa, que tiene dos disposiciones, tanto circunferencial como longitudinal, lo cual va a estar permitiendo su contracción y relajamiento. Las glándulas areolares o de Montgomery se van a encontrar a la periferia de la areola, entre 10 y 20, y el pezón tiene innervación, lo cual va a estimular la erección y la estimulación va a estar a cargo de la prolactina y de la oxitocina. La oxitocina, en cuanto a la producción de leche y la prolactina, en cuanto va a estar favoreciendo secreción. Bueno, aquí tenemos cómo va cambiando la conformación anatómica de la glándula mamaria conforme va cambiando la edad de la mujer. Bueno, tenemos tres componentes principales en la glándula mamaria, que son el tejido glandular, el tejido conectivo y el tejido adiposo. Entonces, conforme va avanzando la edad de la mujer, a partir de los 20 años, entonces comienza a decaer paulatinamente el tejido glandular que va a tener esta glándula mamaria, pero es más evidente a partir de los 40 años de edad, que es cuando ya comienza más específicamente un proceso de atrofia de este tejido glandular y la atrofia es uno de los principales factores que están asociados a la aparición del carcinoma de la glándula mamaria, por lo menos del tipo más frecuente, que los veremos más adelante, pero es el urinal A, que llega a formar hasta el 70% del total de las neoflasias malignas de esta glándula mamaria. Entonces, se va a presentar una atrofia que es más evidente a partir de los 40 años de edad. El tejido adiposo, por lo contrario, va aumentando su proporción con respecto a los otros tejidos y también en las etapas ya más tardías de la vida de la mujer, llega a formar la mayor parte de la estructura del órgano de la glándula mamaria. Entonces, mientras se va atrofiando el tejido glandular, el tejido adiposo va formando una mayor parte de esa estructura. Y el tejido fibroconectivo es variable también durante las diferentes etapas de la vida de la mujer, pero también a partir de los 40 años de edad comienza una disminución de su presencia. Entonces, de esta manera, en una mujer de 20 años, la proporción de los tres tejidos es muy similar entre sí. A los 30 años ya hay una ligera disminución del tejido glandular con respecto a los otros tejidos, aunque en este momento hay un predominio del tejido fibroconectivo sobre los otros dos, pero a partir de los 40 años, entonces, tanto el tejido glandular como el tejido conectivo disminuyen su proporción y va siendo más evidente la del tejido adiposo como consecuencia del proceso de atrofia del órgano completo de la glándula mamaria. Bueno, aquí de nuevo tenemos microscópicamente lo que es otra vez la organización histológica, que es importante porque precisamente cuando se presenta un carcinoma invasor, se pierde esta organización. Aquí tenemos los asinos, que ya mencionamos, formados por dos capas celulares, el estroma intralobulillar, acá tenemos el estroma interlobulillar, y el sistema ductal. Estos ductos son los que van haciendo confluencia hasta finalmente formar el conducto galactóforo. Entonces, en condiciones normales y en reposo, se ve de la misma manera en que las hemos visto previamente. Ahora, estos cambios se pueden presentar, sobre todo relacionados con el embarazo. Esto es una adenosis fisiológica. Una adenosis es un aumento en la cantidad de los asinos en cada uno de los lobulillos. Entonces, es una especie de hiperplasia fisiológica que se presenta durante el embarazo preparando precisamente la glándula mamaria posteriormente para la lactancia. Esta es una adenosis completamente fisiológica que no nos va a estar indicando la presencia de absolutamente ninguna enfermedad. Ya durante la etapa de la lactancia, entonces, ya no hay mayor producción de asinos. Ya no se forman más asinos, pero estos asinos se van a dilatar como consecuencia del aumento de la secreción, en este caso de la producción de leche. Es por eso que la glándula mamaria en realidad termina de desarrollarse hasta el final, hasta haber completado un embarazo, o el primer embarazo a término. O sea, ya que se presentaron todos estos cambios, no relacionados con la pubertad, sino ya directamente relacionados con el embarazo. Es por eso que mujeres que tienen el primer embarazo antes de los 20 años de edad, es un factor protector importante contra el cáncer de la glándula mamaria, porque es un órgano que presenta un desarrollo completo a una edad temprana, y precisamente fenómenos de inmadurez son los que posteriormente también pueden favorecer que se presente un cáncer de la glándula mamaria. Se calcula que una mujer que tiene un embarazo, su primer embarazo a término de esta edad, reduce hasta en un 50% la probabilidad de presentar este tipo de cáncer. Bueno, entonces las lesiones que se presentan entre los diferentes tipos de estroma van a variar, o algunas se derivan, algunas enfermedades se derivan del estroma interlobulillar y otras del intralobullillar. Bueno, tenemos múltiples lesiones y su origen, quistes, adenosis esclerosantes, papilomas, hiperplasias, hiperplasias y carcinomas que van a derivar de las células glandulares. Todas estas lesiones derivan de las células glandulares. Entonces, la mayor parte de las neoplasias malignas de la glándula mamaria derivan precisamente de estas células glandulares. Más del 90% de todas las neoplasias malignas derivan de aquí. De los conductos grandes tenemos otras enfermedades, como la enfermedad de Paget, los papilomas, metaplasia escamosa, y también estasis de los mismos. Y de los estromas, pues cambia. Tenemos los fibradenomas, los tumores filoides, que surgen del estroma que está dentro de un asino. Mientras que por fuera del asino surgen estas otras enfermedades, como la fibromatosis, sarcomas, necrosis grasas, lipomas. Y aquí también podríamos agregar, por ejemplo, los angiosarcomas. Y, bueno, la relación anatómica hacia el fondo de la glándula mamaria vamos a tener los músculos tectorales, el pectoral mayor, el pectoral menor, y también los huesos de la caja torácica, en este caso las costillas. Bueno, manifestaciones clínicas que se van a presentar como consecuencia de enfermedades de la glándula mamaria. Tenemos mastalgia o mastodínea. Esto es importante en cuanto a los carcinomas. Nos vamos a enfocar más en las necrosis malignas, ya que en general estas enfermedades no causan dolor hasta que ya se encuentran en una etapa avanzada, que son por lo menos localmente invasoras y que están tomando nervios periféricos. Entonces, este es uno de los factores que puede favorecer un diagnóstico tardío de los carcinomas de la glándula mamaria, porque muchas veces los pacientes no acuden a consulta hasta que empiezan a presentar dolor. A diferencia de enfermedades benignas que suelen originar dolor en etapas pues mucho más tempranas o iniciales, el cáncer no. Ya hasta que por lo menos es localmente invasor, es cuando suele causar dolor y entonces es cuando le molesta más a la persona. Masas palpables, las masas palpables, esto es muy importante, siempre va a ser muy importante la autoexploración, pero no es suficiente, sobre todo a partir de los 40 años de edad, en la mujer no es suficiente, ya que las masas palpables, cuando son identificadas por un médico, y con un médico con buena experiencia en localizar este tipo de masas, tienen por lo menos un centímetro de diámetro. Un carcinoma que mide un centímetro de diámetro es un carcinoma que es altamente probable que ya esté causando por lo menos invasión del ganglio linfático sentinela, por lo tanto que ya se trata de una neoplasia más avanzada. En cambio, con la mastografía se pueden llegar a identificar tumores, neoplasias malignas que miden un milímetro o dos milímetros de diámetro. Cuando se encuentran de ese tamaño, entonces son neoplasias muy pequeñas, que lo más probable es que estén localizadas a ese punto, y que no estén más avanzadas. Entonces, a partir de los 40 años, es importante el estudio de imaginología, en este caso, la mastografía. Bien, el estudio de elección imaginológico, antes de los 40 años, no es la mastografía. El ideal es el ultrasonido, precisamente por el cambio en la estructura de la glándula mamaria. Antes de los 40 años, predomina el tejido conectivo sobre el tejido adiposo, y esto hace que puedan no verse lesiones pequeñas en la mastografía. En cambio, después de los 40 años, disminuye la proporción del tejido conectivo, aumenta la proporción del tejido adiposo, y entonces esto sí permite hacer la detección de lesiones pequeñas con la mastografía. La telorrea. Telorrea, pues, es la secreción a través de los pezones. Si es bilateral, es más probablemente que sea una alteración sistémica, como puede ser, por ejemplo, una denoma hipoficial, o que esté causando amenorrea galactorrea. En estos casos sería bilateral, pero cuando es unilateral, entonces es más probable que sea un problema enfocado directamente en esa glándula mamaria, y entonces se tiene que descartar más específicamente un cáncer. Y más aún si se trata de una telorragia. La telorragia es todavía más predictiva para cáncer que la telorrea. Entonces, una telorragia, lo primero que se debe investigar y descartar es la presencia o no de cáncer en ese órgano. Signos mastográficos tenemos dos principalmente, que son las densidades y las calcificaciones. Las microcalcificaciones son las que se van a ver cuando el tumor es pequeño, cuando miren menos de un centímetro. Y es principalmente el signo más temprano inicial de la presencia de un carcinoma de la glándula mamaria en la mastografía. Entonces, por eso es importante llevar a cabo ese estudio. Las densidades se presentan con lesiones de mayores dimensiones. Entonces, ya cuando se presenta una lesión que está presentando densidades, entonces ya no se está hablando que tiene un mayor tamaño, independientemente si es una lesión benigna o una lesión maligna. Y la sensibilidad y la especificidad de la mastografía aumentan con la edad por los cambios que ya mencionamos estructurales del órgano, conforme va avanzando la edad. Bueno, lesiones benignas tenemos múltiples, mastopatía fibroquística, alteraciones epiteliales, metaplasias. Estas alteraciones epiteliales tenemos las hiperplasias, que son de tres grados. Tenemos adenosis, tenemos adenomas, papilomas esclerosantes, amartomas, epiteliosis infiltrante, plases utales, mastitis. Todas estas son patologías benignas. Algunas pueden presentar aumento del riesgo de que posteriormente se presente algún carcinoma, como las hiperplasias, sobre todo la hiperplasia, grado 3, que es la hiperplasia atípica. También los papilomas esclerosantes aumentan la probabilidad de que haya una transformación maligna. Y pues de estas que estamos viendo solamente esas. En las enfermedades benignas se dividen en tres grupos, que son las enfermedades no proliferativas, que sería la hiperplasia grado 1, las enfermedades proliferativas sin atipia, que sería la hiperplasia grado 2, y la hiperplasia atípica, que es la hiperplasia grado 3. Mientras que la grado 1 tiene una probabilidad de transformación maligna de menos de 5%, la hiperplasia grado 3 puede llegar a tener hasta 20% de probabilidad de transformación maligna. Otros cambios, fibrosis, quistes, la hiperplasia, la hiperplasia se va a dar principalmente por sobreproducción, sobrecrecimiento de las células glandulares, de las dos capas de células que mencionamos del asino, la que prolifera, es la capa interna de células glandulares, y es a la que se va a deber la hiperplasia. Y la adenosis, que es el aumento en el número de asinos por cada lobulillo, que puede ser fisiológica, como en el caso del embarazo, o puede ser patológica. Bueno, la ginecomastia, esto es importante mencionarlo porque esta no es una enfermedad completamente exclusiva de la mujer. El 1% de los carcinomas de la glándula mamaria se presentan en hombres. Existen, y el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de la glándula mamaria en hombres es la ginecomastia, que consiste con la presencia de tejido glandular mamario en un masculino, en un varón. Esto puede ser favorecido por, bueno, el principal factor de riesgo es el síndrome de Kinefelter. También tenemos otras alteraciones que lo pueden favorecer, como un desbalance hormonal, como puede ser la propia obesidad, y también la insuficiencia hepática. También tenemos la cirrosis hepática, hay un aumento del tamaño subareolar, tipo botón, y puede ser unilateral o bilateral. Y aquí tenemos un ejemplo de ginecomastia, y microscópicamente se presenta con la presencia, aunque sea rudimentaria, pero la hay de tejido glandular mamario en el hombre. Entonces, como ya mencionamos, en 1% aproximadamente el total de las neplazas malignas de la glándula mamaria se diagnostican en hombres. Y además, en hombre, generalmente es una enfermedad muy agresiva. Realmente se presenta no tan heterogéneamente como en la mujer, en la que el 70% de los casos son generalmente de lento crecimiento. En cambio, en el hombre, cuando se presenta casi el 100% son de muy mal pronóstico, muy agresivos. Bueno, el riesgo máximo de cáncer invasivo se va a dar con el carcinoma in situ. El carcinoma in situ es aquel que está localizado dentro de un asino, que todavía no se sale de la posición de este, y además todavía puede preservar las células no epiteliales. Bueno, ya entrando directamente solamente a las enfermedades malignas, el cáncer de la glándula mamaria fue en segundo lugar entre las mujeres. En cuanto a frecuencia, bueno, actualmente está entre el primero y el segundo, ya que está muy a la par de lo que es el carcinoma cervicoterino. Esto es en cuanto a la incidencia de enfermedades, no en cuanto a la mortalidad. El cáncer más mortal, tanto en el que causa más muertes, no nada más en México, sino en todo el mundo, tanto en hombres como en mujeres, actualmente es el cáncer de pulmón. La mortalidad por el carcinoma de la glándula mamaria ha ido disminuyendo, pero sigue manteniéndose relativamente alto. Aproximadamente tiene una mortalidad de 30%. Y bueno, esto a que se ha dejado, ¿cómo ha ocurrido esta disminución en la mortalidad? Pues precisamente a partir de los años 80's, en que es cuando apareció la mastografía, y cuando apareció el ultrasonido, y otras técnicas radiológicas, ya que antes prácticamente solamente existía la radiografía simple. Entonces a partir de los 80's viene el atendimiento de estas otras técnicas radiológicas, y entonces precisamente ya se pudo identificar estos tumores en etapas mucho más tempranas, midiendo solamente milímetros. Lo cual hace que actualmente se hagan diagnósticos en mayor cantidad durante la etapa 1, y es una enfermedad que es hasta 7 veces más frecuente en los países de primer mundo. Es una enfermedad que predomina a nivel mundial en primer mundo y en mujeres anglosajonas. Sin embargo, se ha visto que los casos de mayor agresividad se presentan en afroamericanas, y en segundo lugar en latinas. Factores de riesgo que se presentan en el país de nacimiento, por las propias condiciones socioeconómicas que se van a presentar en esa región, ya que tanto la obesidad como los factores alimentarios, son factores, son riesgo importante para desarrollar este cáncer. Historia familiar. En realidad, la mayoría de las mujeres que desarrollan un cáncer de la glándula mamaria, no tienen antecedentes heredofamiliares. Sin embargo, actualmente entre 10 y 20% de las mujeres a quienes se les diagnostica, sí presentan este antecedente positivo. Y además, entre mayor cantidad de personas tengan este tipo de neoplasia en una familia, también se asocia a que se presente un cáncer de mayor agresividad. Entonces, aunque el 80% no presentan antecedentes, sí es algo muy importante de interrogar al momento de hacer la historia clínica. La raza, ya lo mencionamos, más predominante en anglosajonas, pero por alguna razón llega a ser más agresivo en afroamericanos. La menarca, historia de la menstruación y reproductiva es importante, ya que se ha visto que mujeres que tienen menarca temprana, menopausia tardía, esto es un periodo de tiempo aproximado de 40 años de exposición a los estrógenos, es un factor de riesgo importante. También la historia reproductiva. Ya mencionamos que un factor importante de protección es haber tenido el primer embarazo a término antes de los 20 años de edad. Bueno, por otro lado, las mujeres nuligestas o mujeres que presentan el primer embarazo a término después de los 35 años de edad, son las que van a tener un mayor riesgo, ya que van a tener esta exposición estrogénica más importante y una disminución de la exposición progestágena que precisamente se favorece durante el embarazo. Antecedentes de enfermedad fibroquística y hiperclase epitelial por lo que ya mencionamos. Si se identifica una hiperclase grado 3, aunque todavía es una enfermedad venina, aumenta el riesgo de que se presente un cáncer posteriormente. La utilización de estrógenos exógenos como consecuencia de tratamientos, por ejemplo, para las molestias que causa el climatero y la menopausia, estos estrógenos aumentan el riesgo de cáncer y también pueden aumentar el riesgo de otras patologías como una trombosis venosa profunda. La obesidad, sobre todo después de los 40 años de edad, es un factor de riesgo también importante para el desarrollo de cáncer, debido a que aumenta un efecto inflamatorio crónico sistémico y además aumenta la exposición a los estrógenos por la aromatización periférica. La radiación ionizante, mujeres que tienen o personas que tienen el antecedente de alguna otra enfermedad maligna que regirió radioterapia del tórax como puede ser un linfoma, como puede ser un carcinoma altimo, un carcinoma pulmonar, un linfoma mediastinal, entonces aumenta el riesgo o incluso en una mujer el cáncer de la glándula mamaria contralateral, el crecimiento mamario y también el consumo, sobre todo un alcoholismo intenso. La exposición genética a mutaciones de genes como BRCA1 y BRCA2, sobre todo BRCA1 es el que tiene mayor agregación familiar y que además se asocia a tumores malignos agresivos. BRCA2, por otro lado, se asocia a tumores malignos menos agresivos. Los que se han encontrado en dos tercios de los casos de cáncer familiar, que es aproximadamente el 5% de todos los casos, hasta el 90% de los carcinomas están asociados a un solo gay y precisamente eso ocurre más específicamente con BRCA1 o con P53. Y genes supresores tumorales, control del ciclo celular y apoptosis, son las alteraciones que van a llevar a la generación de este cáncer. Aquí tenemos otros tumores malignos, por ejemplo, mujeres que tienen mutación de PT, también van a tener un aumento importante en la probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio tipo 1 y también incluso pueden tener una probabilidad aumentada de desarrollar cáncer de colon. El P53 es el principal genes supresores tumoral, entonces cuando está mutado aumenta muy importantemente la probabilidad de desarrollar cánceres agresivos, como también cáncer pulmonar o algunos tipos incluso de sarcomas. LKB1, STK11 puede incluso también aumentar la probabilidad de desarrollar tumores malignos cutáneos como el melanoma. Bueno, BRCA1 va a actuar de esta manera y BRCA2 de esta manera. Entonces, BRCA1 favorece ubiquitinación y la eliminación de células que ya se encuentran nocivas, que ya requieren realizar apoptosis. Y BRCA2 tiene participación en la recombinación del ADN. Entonces, cuando hay mutaciones de BRCA1 es cuando hay más alteraciones en el ciclo celular. Bueno, la incidencia y la mortalidad van a seguir aumentando de manera importante con el envejecimiento poblacional. Y eso es debido a que, pues, conforme ha aumentado la esperanza de vida, entonces cada vez son más frecuentes los cánceres y entonces actualmente por eso es la segunda causa de muerte en adultos después de las cardiopatías isquémicas. Bueno, en cuanto a las vías para la producción de cáncer, vamos a tener principalmente tres elementos que nos van a definir las características del tumor y que también van a definir el comportamiento biológico del tumor. En cuanto a la expresión de moléculas, tenemos receptores de estrógeno, receptores de progesterona y un gen llamado HER2-NU. Receptores de estrógeno y receptores de progesterona van mucho de la mano. Entonces, aquellos tumores malignos que presentan en su estructura receptores de estrógeno y de progesterona van a responder a tratamientos antiestrógeno y antiprogesterona, principalmente antiestrógeno como puede ser el tamoxifeno. Y a este grupo que son los luminales, luminala principalmente pertenece en el 70% de los tumores malignos. Mientras que, por otro lado, cuando tenemos mutaciones de BRCA1 o de P53, está relacionado con los carcinomas más agresivos de la glándula mamaria, que son los triple negativos. Triple negativos se llaman así porque no expresan ni receptores de estrógeno, ni receptores de progesterona, ni HER2-NU. Todo es negativo en estos tumores, son los más agresivos y son los que tienen peor pronóstico. Y tenemos también los tumores malignos que sí expresan HER2, pero que no expresan receptores hormonales. Entonces, ahí también cambia el comportamiento biológico. Estos tumores son más agresivos que los luminales, pero menos agresivos que los triple negativos. Y también incluso cambia o modifica los sitios a donde se van las metástasis. Bueno, los carcinomas esporádicos están relacionados principalmente con la exposición hormonal, que es el principal factor de riesgo. Se presenta más en mujeres postmenopáusicas y son favorecidas precisamente por la atrofia del tejido glándular mamario. Hay positividad para los receptores de estrógeno y favorece la proliferación celular, mutaciones en el ADN y la generación de radicales libres. Bueno, la localización 3% es difuso, 50% de los tumores malignos están localizados en el cuadrante superior externo y en otras, el que le sigue en frecuencia es el de localización central subareolar. Y bueno, la mastografía va a ser importante a grandes rasgos. Se va a clasificar con la escala de Virax. Tenemos el Virax 1 es negativo en donde no se observa ninguna alteración en la glándula mamaria. Virax 2, sí hay alteraciones, pero estas alteraciones son completamente benignas. No existe absolutamente ninguna sospecha de que se pueda tratar de alguna enfermedad maligna. Virax 3, aquí ya no se puede establecer solamente con la mastografía que se trate de una enfermedad, no se puede establecer completamente que se trate de una enfermedad benigna, aunque lo más probable es que sí. Aquí lo que se tiene que hacer, en lugar de repetir el estudio al año, se tiene que repetir a los 6 meses. A partir de 4, ya no es suficiente con, entre 4 y 5, ya no es suficiente con la mastografía. Se tiene que hacer, el riesgo de malignidad aumenta, se tiene que complementar con biopsia. Y entonces, en estos casos, ya el diagnóstico, a partir de 4A, el diagnóstico definitivo es con la biopsia. Virax 6 es ya una malignidad confirmada. ¿Cómo se confirmó con la biopsia? Entonces, no se puede diagnosticar Virax 6 si no hay biopsia, si no hay resultado de la biopsia. Y Virax 0 es un estudio incompleto y se tiene que repetir. Es también importante mencionar que para que haya una adecuada valoración de la mastografía, se tiene que comparar contralateralmente para buscar asimetrías. Y si no es la primera que se realiza esa mujer, se tiene que comparar con la inmediatamente anterior. Si no se hace ese tipo de comparaciones, es un Virax 0 y es un estudio incompleto. Entonces, idealmente, la mastografía se debe de comparar con la contralateral y con la previa. Tipos anicoscópicos de los carcinomas, tenemos el in situ invasor, que es el que está localizado todavía en un solo asino y todavía las células malignas no se han salido de ese asino de donde se está generando el cáncer. Y tenemos ductal o lobulillar, que son dos patrones diferentes. También es importante mencionar que la mastografía está diseñada específicamente para tratar de identificar tempranamente los carcinomas ductales. No ofrece el mismo beneficio para los carcinomas lobulillares, ya que los carcinomas lobulillares no hacen microcalcificaciones. Entonces, las mastografías en sí no ofrecen un beneficio importante para los carcinomas lobulillares, pero sí para los ductales. Teniendo la ventaja también de que los ductales son mucho más frecuentes que los lobulillares. Aquí tenemos microscópicamente un carcinoma ductal y aquí tenemos un carcinoma lobulillar. En el carcinoma ductal, las células malignas forman estos conductos o que tienen aspecto de glándulas. Son estos conductos de células malignas que proliferan y que penetran a través del estroma de la glándula mamaria invadiéndolo. Estos son los ductales y los lobulillares no forman conductos. Los lobulillares se presentan más como células aisladas y que en muchas regiones hacen este patrón de filas indias como si fueran células que hacen esta especie de filas. Estos son los carcinomas lobulillares y estos son los carcinomas ductales ya en una fase invasora. Subgrupos biológicos entonces los que ya mencionamos positivos a los receptores de estrógenos y negativos para HER2 que generalmente también tienen positividad para los receptores de progesterona. positivos para HER2 que pueden tener positividad o negatividad de los receptores hormonales pero lo que da el comportamiento biológico en estos casos es la positividad del HER2. Y los negativos para todo tanto para estrógenos, progesterona y también negativos para HER2 que son los de peor pronóstico y también son llamados vasaloides. Bueno, del primer grupo hasta 65 a 70% de los casos que son los que llegan a tener mejor pronóstico. Ganancias hay genéticamente ganancias de 1Q y pérdidas de 16Q lo cual favorece que haya un aumento en la proliferación celular. Mutaciones activadoras de postatidinos, fitol, 3-quinasa, CA y en este caso pues son básicamente luminales como ya lo hemos mencionado. Los positivos a HER2 estos a partir de positividad de HER2 ya se presentan en edades más tempranas entonces cuando se presenta un carcinoma de la glándula mamá y en una mujer de a lo mejor 30 años es más probable que se trate de alguno de estos ya que esta es una mutación que no se presenta con los años esta es una mutación congénita lo cual va a estar favoreciendo que el cáncer se presente a edades más tempranas. Hasta el 20% de los casos hay amplificación precisamente de este gen y pueden tener positividad o negatividad para los receptores hormonales. Pero en este caso los receptores hormonales ya quedan en segundo término porque lo que da el comportamiento biológico es el HER2 y los triple negativos pues son los más agresivos y en estos frecuentemente hay mutaciones de BRCA1 y de P53. Epidemiología son raros en menos de 25 el cáncer es raro menos de 25 años de edad pero a partir de los 30 años comienza a aumentar exponencialmente conforme va aumentando la edad tomando en cuenta que cuando se presenta entre 30 y 40 años es más probable una mutación congénita. El riesgo para cáncer positivo a HER2 se mantiene constante durante toda la vida precisamente porque es una mutación congénita. 70% de los casos se van a ver en países sin desarrollo y el máximo riesgo es entre los 70 y 80 años de edad. Se calcula que una mujer a los 90 años de edad tiene hasta 15% de probabilidad de tener cáncer aunque no tenga aunque no tenga manifestaciones clínicas. Entonces de factores de riesgo menarca temprana los embarazos tardíos o que se trata de no ligesta exposición a radiación ionizante y carcinomas la presencia de otros carcinomas consumo de alcohol obesidad en mayores de 40 años de edad sedentarismo no lactancia cambios proliferativos superplásicos y bueno hay este proliferación de células malignas de estas células epiteliales glandulares que están limitadas a un asino inicialmente y después a un lobulillo. Hasta 30% de todos los carcinomas de la glándula mamaria van a avanzar de esta manera y se llegan a observar en la mastografía los que son lactales y están más asociados a las calcificaciones que a la fibrosis. Tipos pueden ser bilaterales hasta en el 20% de los casos y de entre los dos subtipos que vimos el lobulillar llega a tener una bilateralidad hasta en el 50% de los casos. Entonces cuando se diagnostica un lobulillar es muy importante hacer la revisión contralateral porque hasta la mitad de las mujeres tienen otro cáncer ahí y la mastectomía llega a ser curativa hasta en el 95% de los casos de los carcinomas in situ o sea de los carcinomas localizados. Tenemos algunos tipos como el comedocarcinoma los no comedianos y la enfermedad de Paget que es una esta enfermedad del Paget es una enfermedad del pezón de la región de la región de Pesón y Areola generalmente se presenta como enrojecimiento ardor comezón molestias locales en la región del Pesón y Areola y es importante hacer hacer la búsqueda de un cáncer porque puede porque puede ser una manifestación de un cáncer de localización central y hay que recordar que son que después del cuadrante superior externo en la localización central la más frecuente de un cáncer de la glándula mamaria y microscópicamente así se ve esta región del Pesón y Areola aquí tenemos el epitelio y estas son las células malignas que están infiltrando el epitelio del Pesón y del Areola y bueno tienen varias este tienen algunas variantes el más agresivo de los carcinomas in situ es el grado 3 que es el que tiene necrosis en el centro aquí vemos algunos ejemplos solamente que en este caso hay conservación de las células miopiteliales conforme va avanzando el cáncer aunque esté in situ van aumentando las células que rodean al acino donde se está desarrollando el cáncer sobre todo fibroblastos porque una vez que ya se presenta el cáncer y rompe la membrana basal se crea una fibrosis alrededor de la posición de ese cáncer es a lo que se le llama reacción desmoplásica el carcinoma lobulin in situ tiene una proliferación clonal tiene escasa cohesión de las células por eso hacen ese aspecto de filas indias cuando todavía cuando ya se convierte en un invasor hay pérdida del complejo de adhesión de la caderina siempre es un hallazgo incidental porque no se identifica en las mastografías el estudio que puede identificar este carcinoma en esta etapa muy temprana es la resonancia magnética entonces si se sospecha de este tipo de carcinoma no va a salir en la mastografía y hasta el 40% se presenta en premenopáusicas y se presentan células en anillo de sello este es un carcinoma lobulillar in situ son estos grupos o nidos de células malignas que de hecho son muy monótonas entre sí y expanden el acino como si fuera una bolsa de canicas se presenta y bueno esta es la diferencia del carcinoma ductal in situ del carcinoma lobulillar in situ entonces el lobulillar son grupos de células que crecen dentro del acino y lo van expandiendo mientras que en el ductal este se forman canales dentro del acino donde se está formando el cáncer el comedocarcinoma es el que tiene necrosis en el centro como en este entonces aquí están las células malignas y en el centro hay necrosis ¿por qué? pues porque estas células crecen tan rápidamente que la sangre no llega a las células del centro del tumor y por eso se necrosan y precisamente esa necrosis es lo que favorece que el ductal in situ si se pueda identificar en la mastografía ¿por qué? porque también es frecuente que esta necrosis se calcifique esto se calcifica y entonces es lo que se ve en la mastografía como micro calcificaciones lo cual no se presenta en el ovulillar in situ por eso este no se ve tempranamente en las mastografías y aquí vemos otra vez de hecho aquí ya este es el el mismo comedocarcinoma con necrosis central aquí vemos estas partes más moradas es donde ya se está formando la calcificación los comedocarcinomas entonces se van a caracterizar por todo esto y generalmente tienen mutación de P53 que lo hacen más agresivo y son negativos para los receptores hormonales entonces rara vez estos pertenecen los luminales es más frecuente que sean o GERDO o con sobreexpasión de GERDOS o triple negativos y bueno ya después también tenemos lo que son los carcinomas papilares in situ que son una variante de los carcinomas ductales y forman papilas las papilas van a tener esta estructura tienen un tallo fibrovascular esta es la parte fibrosa este es el vaso sanguíneo y está y este tallo fibrovascular está cubierta por estas células malignas y estos frecuentemente pueden crecer también dentro de un conducto el sólido pues se trata de un un crecimiento sólido homogéneo como si fuera un solo grupo de células malignas tridiforme tiene este aspecto como alcantarilla o la presencia de múltiples espacios y micropapilar que son papilas pequeñas la diferencia entre una papila normal y una micropapila es que la micropapila no tiene tallo fibrovascular y la papila normal sí la evolución la la este la transformación invasor no ocurre en todos los casos sólo ocurre en alrededor de entre 30 a 50% de los casos cuando ocurre es en años y la transformación va a depender del grado un comedocarcinoma lo más probable es que si se termine transformando en un invasor en cambio uno de bajo grado este es el que va a tener menor probabilidad por ejemplo este es un carcinoma papilar pero ya hay más fortillas se están metiendo hasta el tejido adiposo de la glándula mamaria y aquí tenemos tallos fibrovasculares que nos indican que se trata de un carcinoma papilar el lobulillar in situ entonces bilateral está prácticamente en el 50% y de hecho también llega a ser multicéntrico o sea cuando se encuentra un tumor hasta en 70% de los casos se encuentran más tumores en la misma glándula mamaria y esto también hace que sea más agresivo los lóbulos se encuentran distendidos las células son más monótonas como en este caso 20-30% de los pacientes van a desarrollar un no invasor o sea las células dejan de estar dentro del asino e invaden el estroma adyacente el carcinoma invasor puede ser lobulillar y ductal y las variantes histológicas tienen poca o nula magnitud para desarrollar un invasor y finalmente vamos a mencionar algo del cáncer invasor que también se clasifica como el ductal y como lobulillar también cada uno de ellos tiene una subclasificación hay subtipos bueno el carcinoma ductal invasor está dividido de acuerdo a criterios arquitectónicos y el patrón de crecimiento el tamaño tipo consistencia forma de las de las células tumorales y del estroma son firmes son mal delimitados causa una imagen que se llama cicatriz radiada que se observa como una área radiopaca muy irregular y de bordes infiltrantes en la mastografía y frecuentemente se presenta con reacción desmoplásica entonces esto es la cicatriz radiada pues aquí tenemos el tumor y los bordes tienen un aspecto como de rayos infiltrantes es la imagen característica del carcinoma ductal infiltrante puede tener áreas de necrosis hemorragia degeneración quística y el tumor puede invadir la piel la fascia y también los músculos pectorales y aquí tenemos microscópicamente la formación de ductos de canales que está invadiendo todo el estroma esos estos conductos obviamente son malignos hay necrosis hasta en el 60% de los casos puede aparecer áreas de metaplasia calcificaciones el infiltrador inflamatorio también se puede presentar y la diseminación linfática hasta en el 33% de los casos que es muy importante una mujer que tiene por lo menos un ganglio linfático con metástasis ya disminuye muy importantemente su pronóstico y va a ser peor entre más cantidad de ganglio linfáticos estén afectados el carcinoma tubular dentro de los dentro de los carcinomas invasores este es uno de los de mejor pronóstico es uno de los menos agresivos de los que crecen más lentamente tiene unas desventajas que los bordes llegan a ser muy irregulares entonces aunque macroscópicamente el borde pueda parecer relativamente delimitado lo más probable es que haya células malignas más profundamente y también que puede tener recurrencias muy tardías de este carcinoma se han llegado a haber recurrencias hasta 20 años después del tumor original entonces esas son las desventajas que puede presentar el carcinoma tubular microscópicamente se puede confundir incluso con una lesión benigna entonces también aparece esa forma de conductos pero los conductos tienen bordes angulados entonces las glándulas son anguladas pueden tener secreción vasófila es uno de los que tiene mejor pronóstico lo malo es lo que ya se mencionó recurrencia hasta en el 50% de los casos y que puede ser hasta 20 años después entonces son estos son estos bordes angulados aquí tenemos un ángulo aquí tenemos otro ángulo otro ángulo otro ángulo entonces hay formas de vértices en esos conductos y eso es lo que hace el diagnóstico del carcinoma tubular el cribiforme el cribiforme es raro perdón es esta forma de alcantarilla es raro tiene buen pronóstico y se encuentran también formaciones tubulares y presenta la variante sólida entonces son células malignas y entre estas células malignas hay estos espacios y por eso se le llama cribiforme que significa forma de alcantarilla el musinoso para que un carcinoma sea denominado como musinoso por lo menos el 50% del total de su tamaño debe estar conformado por musina es crepitante también es de los que tiene un crecimiento más lento y eso difiere con carcinomas musinosos de otros sitios ya que en otros órganos llegan a ser de los más agresivos para la cándula mamaria no y ocurre en mujeres de mayor edad o menopáusicas entonces macroscópicamente vemos áreas de musina estos espacios están llenos de musina y microscópicamente son estos grupos de células malignas y todo lo que vemos aquí que tiene este aspecto como pequeñas fibritas todo esto es musina entonces es como si las células malignas estuvieran inmersas en la musina las metástasis a los gano linfáticos también son raras por eso también tienen buen pronóstico el musinoso angiosarcomas los angiosarcomas ya son neoplasas malignas que derivan de la malignización de células epiteliales ya no este ya no este ya no se origina de las células glandulares se origina de células endoteliales estas células endoteliales proliferan son células malignas endoteliales proliferan y forman vasos sanguíneos que aquí los vemos por eso se ven muchas zonas con eritrocitos porque son vasos sanguíneos mal formados y llegan a tener y como son vasos sanguíneos mal formados entonces es frecuente que presenten hemorragias por eso es que en la zona donde se presentan también se ve como un aspecto de quimosis porque hay una hemorragia en la posición donde se está presentando esa proliferación y un factor de riesgo para un angiosarcoma es precisamente un cáncer de la glándula mamaria previamente entonces a lo mejor porque la radiación es un factor de riesgo importante entonces si tuvo esa mujer un carcinoma previamente le dieron la glándula mamaria le dieron tratamiento de radioterapia pues esto aumenta la probabilidad de que después en la misma glándula mamaria o en el mismo sitio presente un angiosarcoma hay linfomas primarios de la glándula mamaria que es por inflamación crónica acumulación de linfocitos en ese sitio y después la malignización de esos linfocitos estos linfomas pues obviamente tampoco derivan de las células glandulares derivan de la malignización de los linfocitos bueno estos tumores también se van a clasificar de acuerdo a TNM ya que tenemos la variación de la T que corresponde con las características propias del tumor entonces es muy importante ver el tamaño tumoral el número de tumores que están presentes en la glándula mamaria y también la extensión de cada uno de ellos para poder establecer este parámetro el tratamiento pues este tratamiento tiene que estar individualizado como en todos los casos combinación de cirugía radioterapia quimioterapia dependiendo de cada paciente los métodos entonces radioterapia quimioterapia hormonoterapia que forma parte de la quimioterapia los biológicos y la cirugía en cuanto a las cirugías estas son algunas de las más frecuentemente utilizadas la extensión local consiste únicamente en el retiro del tumor el tumor tiene que estar rodeado idealmente de un borde de tejido sano para de esta manera tratar de estar asegurando que todo el tumor que toda la tumoración se está se está quitando entonces esa es la decisión local la mastectomía simple aquí ya se quita todo el órgano de la glándula mamaria incluyendo la piel el pezón y la areola lo que hace la diferencia entre una mastectomía simple y una mastectomía radical es que la mastectomía simple no se quita el tejido linfático axilar y en la mastectomía radical si se quita el tejido linfático axilar la mastectomía simple se realiza se realiza para tumores que todavía no causan invasión de los ganglios linfáticos por lo tanto no es necesario hacer hacer este la extirpación del tejido linfático axilar en cambio la mastectomía radical se realiza con que un solo ganglio linfático esté teniendo ya invasión por parte de ese carcinoma entonces de esta manera ya se tiene que retirar todo el tejido linfático axilar lo cual obviamente pues le va a traer mayor morbilidad a la mujer la mastectomía radical modificada tipo MADEN que consiste en la consiste en la mastectomía radical sin la utilidad sin este sin la extirpación de de los músculos pectorales ni el pectoral mayor ni el pectoral menor la tipo PATE solamente se solamente se quita se desinserta el pectoral menor y hay preservación del pectoral mayor y en la mastectomía y en la mastectomía radical clásica se retiran los dos músculos tanto el pectoral mayor como el pectoral menor aquí tenemos un ejemplo de una mastectomía radical en este caso este si atrás no vemos ningún músculo es una mastectomía radical modificada tipo MADEN cuando cuando si se desinserta en el pectoral mayor y menor estos se van a localizar en la otra cara de esta mastectomía este este es la piel de Sony Areola y este es el tejido axilar linfático esta es la parte posterior se entinta con tinta china para marcar los bordes quirúrgicos se corta de esta manera y se busca donde está localizado el tumor en toda esta estructura si son varios tumores pues también se tienen que buscar cada uno se tiene que describir una vez localizado se mide la distancia cada uno de los bordes quirúrgicos superior inferior medial y lateral y también al borde quirúrgico profundo que es este se tiene que medir el tamaño tumoral y se tienen que tomar fragmentos tanto del tumor como de los bordes para observarlos microscopicamente en el caso de la en el caso del tejido axilar se retira se corta y se separa de la mastectomía y aquí lo que se va a hacer es buscar los ganglios linfáticos que estén entre este tejido adiposo se buscan los ganglios linfáticos se separan y cada uno de ellos se corta y se tiene que buscar en cada uno de esos ganglios linfáticos que se identificaron si tienen o no metástasis la biopsia por arpón esta se hace en la decisión local con una con una guía metálica que es un arpón generalmente un radiólogo intervencionista lo este lo introduce y la punta queda en el centro de donde está la lesión después esta esta paciente es derivada del cirujano y entonces el cirujano retira el arpón con el tejido que está en la punta que es donde va a traer el arpón entonces esto forma parte de la decisión local y a patología se manda el arpón todavía insertado dentro del tejido como en el como de esta manera entonces aquí está el arpón este es el tejido en donde lo colocó el radiólogo y aquí debe de estar la lesión y algo importante que tiene que hacer el patólogo es además del diagnóstico de la lesión que se trate ver que los bordes quirúrgicos estén libres de lesión que no haya células de esta lesión que no haya células en contacto con el borde aquí tenemos una mastectomía simple sin tejido axilar el diagnóstico inmunohistoquímico es lo que ya mencionamos hace un momento los tipos luminales este sobreexpresión de HER2 y el vasaloide y así es como se ven inmunohistoquímicamente cuando es positiva la inmunohistoquímica las células son de color marrón se tiene que observar si la coloración es del núcleo o o de o de la o de la o del citoplasma o de la membrana celular y entre mejor diferenciado está hay la formación de ductos pero entre peor diferenciado está ya no hay formación de ductos sino solamente una proliferación de células malignas de forma sólida sin la formación de canales ni ninguna otra figura entonces aquí tenemos este es el triple negativo no hay expresión de nada y es el más agresivo y este es el luminal A que es el menos agresivo es el más frecuente y vemos que en todos los casos hay la formación de ductos con positividad de las células a el marcador a los receptores de estrógeno a los de progesterona pero el HER2 no marca y acá tenemos los otros tipos bueno vamos a tener un momento para preguntas y respuestas entonces si alguien tiene alguna pregunta en el aula puede hacerla y si están vía Zoom pueden levantar su mano ¿no? Sí Sí de hecho la tomografía por emisión de positronas es bastante útil para los diagnósticos tanto de tumores malignos como de metástasis también para la búsqueda de metástasis ya que en la tomografía por emisión de positrones lo que se valora es la actividad metabólica de las células entonces las células tumorales son las que prácticamente van a tener un índice metabólico mayor y entonces de esa manera son localizadas por el PET entonces si el PET tiene mucha utilidad en la mayoría de las metabólicas malignas precisamente por eso y también entonces puede favorecer la identificación de metástasis a distancia Sí, se podría si existe altamente la sospecha de un carcinoma de la glándula mamaria y la mastografía es negativa para esto puede ser Virats 1 o Virats 2 y existe la sospecha pues es importante hacer el complementario para ya hacer la búsqueda específica de lo que sería lobulillar y que no se diagnostica con la mastografía ahora lo que no se la mastografía sí puede diagnosticar un lobulillar pero ya en una fase avanzada ya cuando está produciendo densidades porque sí produce densidades pero no produce microcalcificaciones que son los dos signos mastográficos en cambio el carcinoma ductal sí causa tanto calcificaciones como densidades pero ya la densidad es de un tumor avanzado ¿y también el angiosarcoma suele ser más arrecido que el que pasa en la teoría o qué tanto es la probabilidad de pues en general los sarcomas son tumores son neoplasias malignas de mayor agresividad que la mayoría de los carcinomas de la organula mamaria o por lo menos del 70% que hablamos de los luminal tipo A los angiosarcomas sí son neoplasias malignas ya de mayor agresividad y producen también producen metástasis por ejemplo los sarcomas es frecuente que produzcan metástasis a los pulmones y más en ese sitio donde están los pulmones cerca de la posición de las glándulas mamarias de las glándulas mamarias también tengo muchas preguntas ya lo digo también mencionaba que las mujeres utilizan implantes este bueno el componente del implante es que es entonces este qué pasa si una mujer no sé decide utilizar seis años seguidos dos implantes seguidos o tienen que descansar lo ideal de los anticonceptivos es que no estén es que no o sea no estén formados únicamente por un por un estrógeno este debe de venir acompañado de algún progestaje de algún progestaje ¿no? por eso por ejemplo los anticonceptivos este tanto inyectados como este vía oral son combinados ya que el progestágeno la función directamente anticonceptiva es del estrógeno pero el progestágeno lo que hace es reducir esa probabilidad de desarrollar cáncer entonces cuando un anticonceptivo únicamente está conformado por algún este estrógeno este si aumenta la probabilidad de cáncer pero cuando viene combinado con este con algún progestágeno no es así y menos aún en una en una mujer en edad reproductiva ya en mujeres postmenopáusicas este los estrógenos como el tratamiento sustitutivo que mencionamos si aumentan mucho más la probabilidad de cáncer precisamente porque el tejido granular mamario y también el endometrial en este caso ya es atrófico y la atrofia es el principal factor de riesgo tanto para el cáncer de la glándula mamaria como el cáncer de endometrio tipo 1 y el sector ¿sabes con la inflexión? ¿con la inflexión? sí no con sí ya la verdad ahorita es raro encontrar algún este anticonceptivo que no tenga protestaje precisamente por la utilidad que tiene para producir la probabilidad del cáncer doctor aquí en el channel el sur hay otra pregunta de Joalito Bar que dice cuando existe el tejido granular mamario accesorio este también tiene que inspeccionarse con bioseo así es todo tejido granular mamario en la localización donde esté que puede ser ectópico incluso por ejemplo puede haber tejido granular mamario axilar es importante revisarlo y precisamente el tejido glándular localizado ectópicamente también tiene mayor probabilidad de desarrollar un carcinoma que el que se localiza en su posición anatómica habitual entonces si el tejido granular accesorio si es importante revisarlo ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ok bueno parece ser que no hay más preguntas entonces a nombre del comité de este